Aquel verano de 1974, lo de estudiar se estaba convirtiendo en una misión casi imposible. Había otros asuntos más importantes. Para empezar, tenía novia, y no era cosa de ausentarse mucho empollando derivadas, senos y cosenos, porque el pueblo estaba lleno de buitres dispuestos a saltar sobre mi Julia. Y por si los de Sagrillas fueran pocos, estaban los de Tortajas, con Luis a la cabeza, con el que me había retado en el cementerio. Además estaba lo de mi madre, mi abuela, y aquella carta entregada a destiempo que había provocado una tormenta entre ellas. Como siempre, lejos de menguar, los problemas en casa de los Alcántara tendían a multiplicarse como conejos. ¿Me digas? Sí, sí, la Julia los vio irse por la carretera. Por muy parecidos que sean tu novio y su hermano, son dos personas distintas. Mi consejo es que me digas tú, ¿a cuál de estos dos gemelos vas a entregar tu amor? Sin esperar a que uno... ¿Iba a salir? Pues sí, hija. Me temo que la tía y tú vas a tener que apañar solas. Hola. Buenos días, señor. ¿Tú qué haces aquí? Pues nada, quería darte una sorpresa. Y pedirle una cosa a tu padre. ¿A mi padre el qué? Tu mano, pa' qué? Quique, déjate de tonterías. Sé que mi padre está delicado, no está para emociones. Pero si tú me dijiste que... ¿Y qué? Y además que este no es el sitio de discutirlo aquí ahora, ¿no? Tía, nos tenemos que ir. Siento dejarlo así con las conservas, ¿eh? Que no pasa nada, mujer, ya termino yo. Tiene un poquito de agua aquí del viaje, pues. Hay una puente de camino. Parece que la hayas sentado muy bien. Hola, piscina. A ver, qué bien. ¿Qué cariño? ¿Eh? ¿Y tú dónde vas? Voy al pueblo, a la centralita, para llamar a Torezno. ¿Y eso? Me voy. ¿Te vas a dónde? A Madrid, con Alfredo. ¿Madre? Madre, por Dios. Madre, no me hagas eso, hombre. ¿Qué? ¿Tú en Madrid tienes novia? ¿Novia de casarse y eso? No seas tonto, anda. ¿Cómo te vas a casar con 14 años? Digo, de besarse y eso. Ah, ¿de esas novias? ¿Por qué las chicas hacían siempre unas preguntas tan incómodas? Aquello no era una pregunta, era una trampa. No sabía qué me daba más miedo, decir que sí y que Julia se enfadara y no quisiera darme más besos o decir que no y quedar como un pardillo. Muchísimas. Pues yo no. Tú eres el primero que beso. Como me temía, hiciera lo que hiciera no había forma de acertar. Tenía ganas de decirle que no eran tantas chicas ni tantos besos, pero el mal estaba hecho. ¿Y entonces? Como creo que lo está un mismo beso, por si acaso. Definitivamente las chicas eran un misterio. Hola, Alfredo. ¿Se van ya? Sí, Mercedes. Mi madre que está dentro. Me ha pedido que pasáramos un momento por aquí. Ya me imagino para qué. Mercedes, siento mucho todo esto. Pues, ¿qué quiere que le diga Alfredo? Yo lo siento mucho más. Sabía que vendrías a despedirte. ¿Qué menos? ¿Y qué? De mí no pensabas despedirte. Madre, yo sé que ayer no estuve bien, que te chillé y que no tenía ningún derecho a hablarte así de Alfredo. Pero es que Antonio me había puesto la cabeza como un bombo. Pobre hombre. ¿Qué pensabais? ¿Que venía a robarme? No. Pero no sabemos quién es. No sabemos sus intenciones. Entonces, ¿qué? Que a una vieja como yo no se le acerca a nadie nada más que para aprovecharse. ¿No es eso? No, no es eso. Se oyen muchas cosas por ahí. Estás solo como yo. Eso es todo. Tú no estás sola. Eso no es verdad. Mira, yo siempre te he visto como te voy a ver, como a mi madre. Y me cuesta verte como a una mujer que se ha enamorado de otro hombre. Y dale, Molino. ¿Qué no es eso, mujer? Alfredo es mi amigo. Es una persona con la que yo me encuentro muy a gusto. Es un hombre encantador, correctísimo, educado, buena persona, que me entiende. Y además yo creo que tengo derecho a estar con quien quiera. Y no por eso le falta el respeto a tu padre ni a ti. Si llevas toda la razón, toda la razón. Ya estoy harta de tanto disimulo y tanto esconderme. Esto es una cosa que no le incumbe más que a mí. Sí lo sé. Y cuando me ha dicho Paquita que te habías ido, se me ha puesto el corazón en un puño porque te conozco. Y sé que esto no se acaba aquí. Que no se acaba volviéndote a Madrid. Que esto va a continuar. Madre, por Dios, no te vayas. Quédate. Si es que yo no me imagino la vida sin ti. Si es que te necesito mucho. Ya se lo he dicho a Alfredo, hija. Pues eso, quédate, quédate en casa con Alfredo. Os quedáis los dos y os vais mañana o cuando queráis. Pero no te vayas así. ¿Y qué va a decir la gente? La gente que diga misa. Carro. Tres batizo. Aquella noche, los hombres de la familia Alcántara andábamos de picos pardos. Y aunque estuviéramos a muchos kilómetros de distancia, cada uno de nosotros respondía a la llamada de la aventura. Mi hermano a la de estar en el centro de la tormenta política que agitaba al país. Mi padre a la aventura de codearse con gente importante, aunque eso supusiera jugar a un juego que aprendió cuando se hacía la mili con lanza y en el que se podía perder mucho dinero en un abrir y cerrar de ojos. Y yo a la de ser el defensor del buen nombre de mi familia y de mi pueblo. Carlos. ¿Eh? A ver. Molía. Fue un susto que me has dado. ¿Qué haces aquí a estas horas? Te vea tu padre y te la cargas. Bueno, es que estaba en mi casa y he pensado que te vendría bien llevar esto. Gracias. Trata ni explicar cómo funciona, ¿no? Mañana vendremos a ver si has escrito tu nombre bien clarito. Ya. ¿Y cómo sé yo que no vas a entrar tú por la noche a borrarlo? Esto lo hice hace un par de años. Y te juro que si no hay DD yo no vuelvo a entrar ahí. Entendido. ¿Dónde está la fosa común? Allí adentro, en la esquina. Allí. Quique. ¿Qué? Le he escrito Elena Francis. ¿Cómo? Que es una broma, ¿no? Que no, que va en serio. Pero no puse mi nombre en la carta, ¿eh? A ver si te crees que soy tonta. Firme como una chica desesperada. ¿Tú desesperada de qué? No sé, Quique. En ese momento me sentía muy mal y... y no sabía qué poner. Pa' que que Elena Francis no existe, que es un señor con bigote. ¿Y pa' qué era la carta? Para... contarle que... que creo que ya no te quiero. Hay ella toda España. Muy bien. Ojalá tuviera yo una radio para enterarme antes. Quique, no te lo tomes así. No me pongas esa cara, hombre, que sabes que me pone muy triste. Ya me darás la dirección para escribirla yo también. Anda, ven aquí. No. Sí, ven aquí. Ven aquí, tonto. Ven aquí. Mierda. Me habrá que poner alcántara. Chica, un respeto a los muertos. Ay, pero no decías que los del pueblo vienen aquí. Sí, hombre, pero es que justo ahí detrás hay un tío mío. Joder, qué familia, que también están aquí en medio. Pa' que te quiero. Pa' que te quiero. Pa' que, pa' aquí. ¡Ah! 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 Pero qué bestia que eres, que me hiciste sangre. ¡Ah! Te vas a enterar. Ven aquí. Que vienen los muertos. ¿No estás segura? Que os lo juro, que he oído un grito de la tumba. Que se ha hecho. Que se ha hecho. Ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera ahí! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! Voy. Y diez más. No voy. Las tienes buenas, Antonio. Mira que las veían. A lo mejor es la última vez que ves una jugada como esa. No. Vale. ¿Puedo verlas? No. No. No has pagado por verlas. La suerte del principiante. Eso es lo que tú has tenido. Pero nos veremos otro día. Si no se importa el domingo, os invito a casa. No está mi mujer. Gracias. La revancha. Gracias, Pablo. ¿Qué? 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 Que ya te ibas sin despedirme. Es que... No quiero despedirte. Prométeme... Bueno, júrame que vas a volver el año que viene. Bueno, o antes, en navidades. Te prometo que volveré. Si puedo. Me escribirás al pacete. Todos los días. Todos los días. Oye, que he pensado que si tú quieres, que hasta el verano que viene, que ya no me echo más novias. Vale. Ni tú más novios. A pesar del compromiso de no tener más novias, al volver a San Genaro no pude evitar que los ojos se me pusieran como platos, viéndolo guapas y morenas que estaban Maika y Karina. Pero en ese momento, en aquel instante, lo juro, aquel era mi gran y único amor. Un amor tan intenso y fugaz como solo puede ser un amor de verano. ¡Gracias por ver el video!